Aquí nadie se ha adivinado a ayudarla. Estoy casi inválida como aquí mi compañero. Y yo estoy sufriendo mucho porque yo tengo un coche. Me se ha estropeado el coche, no me lo puedo llevar a Madrid. Mi casa está hundida. Y todo lo que ha dicho mi vecino es lo mismo que yo puedo decir. Llevo 30 años aquí y aquí esto es un desastre. Es el tercer mundo. El tercer mundo este barrio. Que no nos ha visto nada, no nos cogen nada, no nos llaman a nadie. No podemos auxiliarnos ni unos ni los otros. Esto es un desastre, señor. Esto es un desastre. Y en esta zona no hemos salido por televisión. Ha salido Los Alcázares, San Javier, El Mojón, etc. No hemos salido por ningún sitio. No a las barriadas, ni siquiera al pueblo. Pues aquí no nos ha visitado nadie. Nadie. Ni la alcaldesa ni nada. Nada. Solamente pasó alguien por aquí, no preguntando cómo estaban los vecinos, sino buscando un dron. Pero los vecinos estamos con un metro de agua en la cintura. Y bueno, y aprovecho también para... Bueno, aquí hay los vecinos. Mira lo que tenemos aquí. Nos están comiendo los mosquitos. Porque desde que pasó esto, hace diez días me parece recordar que hace diez días. Fíjate cómo estamos. Y todavía hay gente por ahí que le estamos ayudando. Por ejemplo, aquí tenemos a la señora que ha estado en la casa cerrada porque todo esto está lleno de agua. Aquí nadie se ha adignado a ayudarla.